El suru, pequeño, intenta aprender a volar con las alas, pero fracasa muchas veces. Yo voy a hacer una especie de efectos con la caña, que se llama tamane, coro coro, que es con la glotis, imitando el aleteo del suru, aleteo del suru exactamente, pero fracasa, fracasa. El suru intenta alzar el vuelo y muchas veces, y el padre da ánimo, 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 que se tiene que tratar de ese momento. Con eso me despediría, porque finalmente el suru alza el vuelo y lo vais a matar en la música y se despide del padre. Con eso también yo me despediría. 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 Amén. 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 Amén.